Gracias por vernos nuevamente En esta ocasión les vamos a presentar un cabezal para video El modelo 701 HDB Es un excelente cabezal Por su calidad y por lo económico que es Al abrirlo encontramos sus dos instructivos Y nuestro cabeza Como ustedes pueden ver Este es un cabezal pequeño Pero tiene una capacidad de carga de hasta 4 kilogramos Es el modelo 701 HDB De Manfrotto Este cabezal cuenta con un plato rápido Para colocar y quitar nuestra cámara De este cabezal de una forma rápida El plato rápido cuenta con las dos roscas Tanto la rosca macho un cuarto Y rosca macho tres octavos La insertamos Obviamente el seguro Y por medio de esta perilla La aflojamos O la aseguramos El movimiento tilt Se controla Por medio de esta perilla lateral Lo cual nos va a hacer El movimiento más fluido O más rígido El movimiento de paneo Es fluido Y también se controla Por medio de esta otra perilla Si lo necesitamos Más fluido O de una forma más rígida El movimiento fluido No es rápido Es un movimiento Que va precisamente Como su nombre lo dice Fluido O sea No se nos puede hacer Un barrido muy feo Al hacer el movimiento Puesto que el mismo cabezal No lo permite El cabezal cuenta con Burbuja niveladora Y obviamente Viene con su maneral No lo olvides Es el cabezal Manfrotto Es el modelo HDB El modelo 701 Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!